Ahora mi perro Tango, ¿qué está haciendo? Mamá, ¿cuándo vas a salir al baño? Perro que yo quiero estar contigo porque me dio mamini. ¿Dónde está perro? Yo quiero jugar contigo. ¿Y por favor lo puede consentir? ¿Cuándo vas a salir al baño? Al baño, mamis. ¿Saliste? Hola, mami. ¿Cómo estás? Aquí huele unas cositas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy sí fue Tango. Qué asco, una cucaracha. Igual yo me lo como a veces. ¿Cómo está mamá? Y aquí estoy chismoseando un poquito. Aquí estoy chismoseando, riendo, chismoseando pocas. Mamá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mamá? Yo te quiero mucho. Y aquí te chismosea, ¿qué haces eso? ¿Te tiras chincras? Vamos a hacer taconis. Ok mamá, aquí estoy aquí mirando. Y aquí estoy, en la voz suya. Vamos a salir, mamá. ¿Qué es el baño? ¿Se mueve a salir? Ya voy, ya voy. Ya sé que me estás llamando. Ya voy, vamos, vamos. Yo sé que me toca llamar. Ya voy, ya voy. Tango, mamá, costa monito. Ya voy. Cállate, perro, que yo estoy, pues mamá, perro. Que mamita, me vas a consentir. Pero sí, yo estoy, yo loco, me consienta. Y también, ve, sí, que soy muy polo. Y así, te voy a consentir. Y así, mamá, mamá, ¿tiene sueño, mamita? ¿Tiene sueño? Sí, tiene sueño. Ay, te entiendo, mamá. Yo entiendo que usted tiene sueño. Mamita, sí que me voy otro rato. Se vuelve por acá. Voy al baño. Chismosea, ¿qué está haciendo? Ya sé que me he entrado al baño sin permiso. Pues yo sé. Ya me sale, mamá. Hola, mamá. Hola, mami. Hola, mamá. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué sale conmigo? Aquí estoy, mirando. ¿Ahora qué carajo hago? Porque, amor, le dio sueño. Ahora yo voy por acá, estoy mirando. Entonces me voy por acá. Me voy yendo a la sala, al comeol. Ahora voy yendo por acá. ¿Qué es eso? Como mi niño. Como mi... Ay, no sé. Está así por acá estoy. Mira, no está tanto. Y Lona la fetichista ahí molestándome, la mamona. ¿Qué? Suélteme, perra. Suélteme, perra. Suélteme, perra. ¿Qué usted está, mamona? Suélteme, perra. Ella es fiente fetichista. Bueno, como se hace. ¿Qué tal? Bueno, sigue hablando. Nacemos por allá. Está tanto. Y me amaba, amiga. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos, amiga. ¿Qué está haciendo? Bueno, bueno, aquí está por acá. Bueno, ahí te pegué, fetichista. ¿Qué, perra? ¿Me estás molestando? Deje molestarme, perra. Deme, molestame. Buena, mamona. Bueno, me voy a otro lado. Antita jicle, buena.